Mira, muy bien, la verdad es que es un gusto para nosotros, cada que vemos cuando la ciudadanía viene, se sienta, se toma la foto y bueno, y en general yo he tenido muchos buenos comentarios, la verdad estoy muy contento, todo el comité estamos muy contentos porque la gente ha comprendido que siempre este tipo de monumentos, este tipo de esculturas, lo que nos brinda es una pertenencia a nuestro pueblo, al cuidado de ellas, ¿no? Estoy muy contento la verdad. Sí, mira, la verdad estamos teniendo pequeños detalles con el sonido, ya están arreglados, el problema es que de pronto la máquina, pues la gente venía y le puchaba un poco fuerte, hoy en día la tenemos arreglada, tiene un mecanismo ya que si no coincide la moneda, son 10 pesos, si no coincide te la regresa, entonces ahorita puedes escuchar, está sonando el danzón por parte de los ochimilcas y mira, la verdad, ya no hay ningún problema en el sentido, el horario de funcionamiento para poder escuchar las músicas de 8 y media de la mañana a 11 de la noche, esto porque tiene un break donde a esa hora se apaga y en automático vuelve a prender al otro día, ¿no? De pronto, porque también me lo han hecho saber, de pronto preguntan, y bueno, ¿quién es? La escultura es Don Pedro Escobedo Hernández, va a tener ya la plaquita, la placa ya la teníamos desde un inicio, pero hubo por ahí unos problemas de tilde para el texto y sabemos que la ciudad de Nezacatlán es una ciudadanía que sabe, que conoce culta y bueno, obviamente íbamos a hacer crítica de que bueno, se les fue aquí esto, ¿no? Entonces preferimos sacarla bien, ya en próximos días está, incluso César anda ahorita por Zacatlán y ya va a estar puesta, va a estar colocada para que también sepan, ¿no? los que vienen de fuera y bueno, también nosotros como zacatecos invitarnos, ¿no? a que cuando se acerquen, mira, es Don Pedro Escobedo Hernández, el autor de Don Zacatlán, etcétera, etcétera, ¿no? pero bien, hasta ahorita completamente ha estado en funcionamiento, entonces no hemos tenido problemillas, digo, problemillas como todos de pronto, que bueno, la música, pero en general no, ¿no? en general no y eso lo agradecemos mucho porque la ciudadanía se ha comportado a la altura y la verdad que nos da mucho gusto. Mira, estamos justamente el día de hoy a las 7 de la noche tenemos una reunión donde vamos a quedar ya de acuerdo para poner esa plaquita y también para comentarte, agradecemos mucho al ayuntamiento, al licenciado Marcos Flores Morales, porque nos ha donado por esta administración, lo que resta de la administración, las ganancias, que se pueden decir así, de la música, de la monedita que cae, recordemos que ese dinero va a ser para el arreglo de la escultura y el arreglo a su alrededor, entonces ya pasó por Cabildo, el Cabildo ya no lo aprobó, digamos que entrecumbe los dueños o las personas que van a tener el acceso a estas ganancias son el grupo de danzoneros, del profesor Gerardo, el presidente del profesor Gerardo, entonces también vamos a ver qué día venimos para abrir, para que si nos pusan a acompañar, cuánto sale, lo que queremos hacer es que sea muy transparente todo, también comentarte el notario público, hoy tenemos una reunión con el temprano, donde nos va a decir, nos va a dar fecha ya para entregarnos el certificado de autodidicidad y también el certificado para cada una de las personas que adquirió la escultura.